¿Cómo decirle que no, que no, que no le amo? ¿Cómo decirle que no a Jesús? Resucitado ¿Cómo decirle que no, que no, que no le amo? ¿Cómo decirle que no a Jesús? Resucitado ¿Cómo decirle que no le amo? Si siempre me ha dado lo que desea La vida, el amor y mis seres queridos Los que tanto aprecio, los que tanto cuido Yo tengo al Señor como lo más sagrado Que tengo en mi vida, porque así lo he ponderado Lo contemplo en la sonrisa de mis hijos, en la alegría de mis padres y en la de mis amigos Lo contemplo en la sonrisa de mis hijos, en la alegría de mis padres y en la de mis amigos ¿Cómo decirle que no, que no, que no le amo? ¿Cómo decirle que no a Jesús? Resucitado Resucitado ¿Cómo decirle que no, que no, que no, que no le amo? ¿Cómo decirle que no a Jesús? Resucitado Resucitado Si lo siento en la tierna caricia de la brisa Si lo veo a través de sus horas Si lo siento aquí, entre mis hermanos Si lo llevo muy dentro de mi corazón ¿Cómo decirle que no, que no, que no le amo? ¿Cómo decirle que no, que no, que no, que no le amo? ¿Cómo decirle que no a Jesús? Resucitado 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 Gracias.